Y pascamos tú No precisamente, no precisamente Oye, tenemos un programa súper importante hoy día Súper Gírate algún titular Mira, tenemos un invitado, Claudita Pero Mino ¿Me encontráis más Mino? Mino, nosotros lo encontramos Mino Con Pablo Salles No sé tú Yo también lo encuentro Mino No sé, te pregunto Ya Ponga, dejémoslo ahí Un invitado, Mino Hoy día tenemos votaciones acá En Claudia Conversa Hoy se vota para elegir el empleado del mes A ver, ¿quién ocupará este lugar? ¿Dónde está nuestro DJ Panchito? Hazla DJ Tour Hoy día es la votación Y el viernes abrimos entonces las urnas Y empezamos el conteo de los votos Oye, ¿ya? ¿Han hecho mérito? ¿Han hecho mérito realmente? Sí, sí Son todos observados Sí, yo mérito Silvestre Hay algunos que están vendiendo los votos Hay algunos que están pasando platita por abajo Está rara la cuestión Bueno, como el, digámoslo como el país Como la vida misma Oye, también tenemos, ¿saben qué? Las viejas enfermas del madre Que esa ha sido una sección que ha sido súper entretenida Que la gente la recibe muy bien La pide, la pide La pide Sí ¿Ah? La dinámica, las banderas No, viene el pollo, viene Aslan, viene la vela ¿Va a cocinar Álvaro? Pero una cuestión muy rara Es como... Es como... Y lo más divertido que le ponen es el nombre Y después como una chuleta con arroz Tú ya le han embarrado varios platos No, no Pero me da rica los nombres Pero él sabe lo que hace Y son platos de afuera Pero que son muy sencillos de hacer Porque a veces uno cuando te dicen Patatán o este mismo ¿Con qué decía? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Pero no, no Es fácil Programazo Vamos a conversarlo Vamos a pasar bien Escríbanos El hashtag es Conversa Y tenemos Instagram también Para que nos den sus opiniones Recuerden que este espacio lo hacemos entre todos Para nosotros es súper importante Estamos construyendo Sí, exacto Estamos construyendo Hoy estamos a 26 de julio Está de cumpleaños Mick Jagger Sí Mira, Mick Jagger ¿Cuántos años? Como de venta creo Sí No, o sea Tiene bien Sí De hecho supe que fue padre Imagínate padre como a los... ¡Oh! Llegó ¿Quién llegó? El más famoso Llegó el rey Y llega a tomar agua Nos da su plato Acá está tu plato, mi amor Perdona Oye, directamente a tomar agua Que es rico Es como una condensa ¿Sabe? Que viene Toma agua Y después ¿Qué hace en las cámaras? Pipi Pipi Venga, mi amor Es su cámara favorita Aguas, aguas 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 Oye, pero As no viene solo No No Cuando llega Aslan Es porque Alguien más está aquí presente Y se siente La energía Se siente la energía Se siente Se siente Se siente Se siente Ya viene chiquillos Todo eso y mucho más Espérenos la pausa Es súper cortita Ah, miércate Siento algo Me te espalda Siento algo Mi amor ¿Cómo te fue? Hola Vamos y volvemos Mira, se parece al invitado Sí Así como la capa que ríe a la cabeza Ah, se parece un poquito A nuestro invitado ¿Llegó? ¿Llegó? ¿Le abrieron? Llegó, llegó No, no, no No, el invitado Ah Sí Ya llegó, ya llegó ¿Llegó? ¿Podemos dar esa pista? ¿Tiene canitas? Yo di llegar a una limosina Llegó ¿Tiene limosina? Sí Ah, qué importante Yo lo conocí sin canas Y ahora tiene canas Ahora tiene canas Pero está igual Yo lo conocí cuando era perrito de departamento Ah ¿Y qué significa eso? ¿Qué? No puedo decirlo No, no No pregunté No pregunté ¿Qué es eso, Gilberto? Pórtese bien hoy día Ya, no, sí De todos modos Vamos y volvemos Volvemos al tiro Vamos y volvemos Con Claudia Conversa Un programa Cachi Lupi para ti Y así yo sigo pensando Soñando Ayer hablábamos que no nos gustaba Cuando los artistas cambiaban las letras Y esta canción la cambiaban La hicieron como cumbia Pero es bonito también eso Oye, hoy día comenzamos el programa Con una muy buena noticia Para todos nosotros Y para ustedes también Queremos darle Redobles tambores, Patricio 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 Adelante el nombre del invitado Francisco Patricio Está bien Pancho Patricio DJ Quede con secuela Panchito Redobles tambores Le damos la bienvenida A un nuevo auspiciador Te quiero Te quiero presentar Academias y centros de estética Atención Aprovecha un 25% de descuento Comprando en el sitio web Ingresando este código Anótenlo Conversa25 Oye 25% de descuento Oh, mi amor Llegó con regalo Qué bueno Oh, qué lindo regalo A ver Ay, gracias Espuma de limpieza facial Nuestro gentil auspiciador Espuma de limpieza facial Acá tenemos Antios Ah, una máscara de chocolate Sí, sí, sí Oh, qué se pasaron Y unos lentes que no auspiciar Cállese usted, no Acá tenemos crema facial Día, antiedad Se agradece De verdad Se agradece Acá tenemos un serum facial Hidratante Y acá tenemos No Adiós Gracias por haberme acompañado Todo este tiempo Gracias a mi cantería Esto es agua de rosas Anti-Age Un tónico facial Suavizante Que lo vamos a probar De inmediato Ah, otra cosa Maravillosa Gracias Se pasaron Muchas gracias Los voy a tener acá Y me va a acompañar En toda esta etapa Que estoy pasando Donde necesito Mojarme E hidratarme A cada rato Bienvenido entonces A este nuevo oficiador ¿Cómo estás, Yopo? Bien Y contento de también De haber compartido Estos regalos Con las chiquillas También a la Fran También a la Titi Oye, yo hubiera querido Un poquito de rosas Sí, yo te traigo un regalo ¿Así? Sí ¿Qué es este tema En particular? ¿Este? No, no es la canción Pero espérate Antes que te lance Quiero saber una cosa ¿Llevo el invitado? ¿Sí? ¿Sí? Tenemos invitado ¿Querías hacerlo pasar ahora? Sí, vos ¿No seremos muchos? ¿Usted lo quiere? Sí, llegó, llegó No vamos a caber Oye, yo lo crucé Se viste Parece de 18 años ¿Ah, tú lo conoces? Se viste Como de la misma época Ahí está Me desasomó ¿No ha cambiado? Viene por el patio de servicio Veo una zapatilla ¿Te diga la verdad? ¿Te da placer? ¿O te pasan? ¿Qué te pasa con él? Lo quiero Reencontraste Sí, me cae muy bien Reencontraste Siempre fue un aporte ¿Y a nosotros? ¿Quién sí? ¿Quién sí? ¿Quién sí? ¿Quién sí? ¿Quién sí? Se lo sacó la zapatilla? Me parece muy educado Pato Sotomayor No pasan los años Por ti ¿Qué hermoso? No nos veíamos Yo creo Mira, te ladra ¿Qué está saludando? Percibe la mala vibra ¿Cómo? ¿Del pollo? No, aquí te está saludando ¿Te está saludando a mí? Salúdalo y listo Hola, hola Ahí sí, ahí se me pasa No muerde ¿Quién está? ¡No! Pato Echa de nuevo mejor Oye, Slan, ya Oye, muerde Maletero Vente Vente, procúrate Se va a un lado Entra, chido Ataca Ataca Cómetelo, cómetelo Ataca Cómetelo, cómetelo Me está ladrando El pato fue ¿Qué está? Siéntate tranquilo Pero si es verdad que si me muerde Silencio Júbrele Los perritos Los perritos Perciben cuando a alguien les tiene miedo Entonces relájate, pato Y siéntate, por favor Aslan sabe que le temes ¿Pero no hace la pata? No No No, no hace nada No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no 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 Hola, tía Hola, mi maldito Oye, el pato Sotomayor es un viejo amigo En la época de Moririo César Claro ¿Usted trabajó también con el pato? Claro, si era nuestro Yo no sé si seguirá siendo como le decía nuestro perrito de departamento Yo creo que ya no No, ya no No, ya no Que bueno No, pero No, no, no lo pesquí, hombre Si te está saludando Lo pasa que si lo ignoras Pues no le pongáis los dedos No, no le pongáis los dedos Si está bontesando y se relajó Ay, sí Ya te molía ¿No teniste perro? No, no te molía Ah, por eso Anda con zapatillas de lanza A lo mejor por eso Claro Oye, el pato uno lo ve y que está igual y uno te recuerda tan divertido, simpático, leso, inteligente, juguetón Segue igual Oye, pero tiene, se casó el pato y tiene una... ¿Cómo que fue un milagro que me haya casado? No, no, pero ¿cuánto tiempo de matrimonio ya? Voy a cumplir 8 años de casado ¿Tiene vos? ¿Tiene 8 años de casado, una hija? ¿De cuánto? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué tiene tu hija? Ah, ¿de qué muestra de la hija? ¿Pero tiene Instagram? ¿Tiene el papá? Sí Toma, para la herida La Trini Trini Sotomayor.patricio para que lo muestren Ya tiene, ya tiene patito A verla Ahí está, mira ¿Cinco años? ¡Cinco años! ¡Cinco años! ¡Qué linda! ¡Rubia! ¡Salió la mamá! ¡Salió la mamá! ¡Rubia! ¡Cinco años, Patricio! O sea, tu vida también, completamente ¡Alta la Trini! ¡Qué chica! ¿Cuántos señores tiene? Para Charly, uno no es competitivo ¿Pero qué sabés cuántos señores tiene Patricio? Para ver si juega 14.000 seguidores Ojalá suba un poco 14.000, hoy día te ayudamos Eso, vamos 14.000 seguidores Hoy en Patricio, ¿ah? Es muy lindo ser papá Me ha encantado la experiencia ¿Quieres ser un papá? ¿Te imagino jugando así? ¿Todo el día, mi señora? ¿Todo el día, mi señora? ¿Qué sé? No, venga a jugar Edúcala, me dice Enséñale algo No, le encanta No, rica, linda Me encantaría verte con tu hija ¿Son como son amigos No, 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 no Y ya hacemos el domingo un asado Y a la Trini le gusta la tele Porque le gusta salir en serio Sí Cuando va la tele Aslan, para Qué vergüenza No puede ser tema Aslan ¿Te veía en la tele? ¿Te veía en la tele? Me va a gustar No ¿Qué? Estuve en el... ¿Por qué no vienen para acá? No, porque queremos... Somos lindos Somos la barra brava No, no me dejen así Estamos todos los sábados Estamos en el patito Y ahora pronto, otro día más ¿Cómo, perdón? ¿Los sábados? ¿Los sábados y domingo? ¿En Pudahuel? Pudahuel ¿A qué hora? De 1 a 3 ¿Van en directo? ¿Van en directo el sábado? Sí, en directo, en directo Así que, no, aquí Los sábados sí La Titi que es trabajadora Nosotros vamos en directo ¿Qué es eso? ¿Cómo es este programa? Este programa es diferente Eso, ¿eh? El dinosaurio lo propino a usted En directo, en directo Pero el sábado en directo El sábado sí Todos los sábados De 1 a 3 Aprovecho este paréntesis Y ya que estás tú acá Para sacarle el sombrero Me gusta ese dicho A la Titi Oye, la Titi Trabaja acá Trabaja en la radio Trabaja en el Sígueme y te sigo Te pasaste No, pero me encanta Es que me gusta lo que hago Lo que estoy viendo Ella debería ser la empleada del mes No Sí, sí, sí No, no Pero Es que ese grito es nuevo Al paquito El de Michael Jackson Estoy trabajando distintas voces Nos gusta más el de Michael Jackson Y unos decibeles menos Oye, para que sepas tú Que el pueblo de Tucachay Que no sabe Hoy día es la votación Del empleado del mes Entonces Por eso vine Sí, vamos Por eso vine Para que voten Sí, tú vas a ayudarnos Vas a hacer un ¿Y eso fue lo que? Perdón ¿Esa fue toda mi entrevista? No, pues Patricio No, hombre Papá, qué rico No, no, tranquilo Patricio Este es un programa disperso Pero que le da Atención y cuidado A la gente que viene Tranquilo Te vamos a tratar bien Volvieron a los rallies Y no a volver el pato Teclado Hoy, chiquillos Les tenemos un excelente dato Para cuidar la piel En esta época del año Así que pongan atención A la siguiente nota Nos vemos mañana Chao Chao Que les vaya bien Chiquillos, les cuento algo Siempre cuando termino mi día Tengo que hacer alguna actividad deportiva Y hoy me voy a natación Espérenme Qué alivio Me había asustado Porque no puede faltar Mi Nivea Soft Milk Porque es especial Para evitar la resequedad De la piel Como el agua El frío Los cambios de temperatura Igual te erosionan tu piel Siempre ando con mi crema Nivea 5 en 1 Que con su fórmula completa De 5 en 1 Me ayuda a la hidratación Que busco Para hacer tranquila Mi deporte favorito Nuevas cremas corporales De Nivea 5 en 1 5 beneficios En una sola crema Maravilloso Siempre Nivea Beneficios 5 en 1 No nos sorprende Así que muchas gracias Por estar con nosotros Les decía yo Que hoy hacemos la votación Del empleado del mes Patricio Como en los viejos tiempos Tú vas a instalarte acá Que tenemos una urna El voto secreto Oye ya sé Si uno quiere decir parte ¿Dónde? Yo quiero mostrar mi voto Acá va a estar el Me gusta mostrar el voto No, no se puede mostrar el secreto Mi amor no presta Y el Mira Vamos a sentir Morder al palo No mi amor Si al tiro vamos con tu tema Pero ten paciencia Mira Acá La gente tiene que votar Y es secreto Entonces yo Primero ¿Quiénes votan? ¿Ellos? Todos Todos los de la productora Lo que yo quiero Es que partamos Con los camarógrafos Para que así Los dejemos desocupados Y después seguimos votando ¿Puedo hacer cámaras? Yo me pregunto ¿Ah? Ya Chayanne Chango por favor Venga para acá Y tú para todos los recibes Y votan en secreto No se puede mostrar el voto ¿Ya? Le pregunto quiénes son y todo Toda la cuestión ¿Qué pasa el primero? Ahí viene Chayanne ¡Eso! Hola ¿Qué tal? Chayanne Su nombre Chayanne ¿Y qué hace usted en este programa? Eh... Hago cámaras a veces ¿Y otras veces? Otras veces Con beso con Gabriel y los compañeros ¿Le puedo hacer una pregunta? La razón es por la cual va a votar Antes del voto Así como ¿Por qué vota y después vota? Sí Eso ¿Por quién va a votar? La razón Eh... La razón Eh... Estoy de vuelta por él ¡Ah! Buena pista Te sacó del hoyo Te sacó del hoyo Ya Changuito Haga su voto nomás Eh... Es secreto, ¿cierto? Sí, es secreto Yo lo puedo mirar Igual no lo conozco ¿Qué dice? ¿Y ese trabaja acá? A veces dice que trabaja Pero bueno ¿Y qué se gana? Se gana en el premio Y la foto en la puerta Gracias Changuito Gracias Changuito Gracias Puede salir a dar su vueltita Oye ¿Y ustedes votan? Espérate Pero la idea es que sea más rápido si pato Ah Porque somos n Ah, ya que venga el siguiente Porque hacen una fila No, no, no Para, para Es que el pollo tiene que hacer Y él tiene su sección acá ¿Qué tiene que hacer? Pero si tiene que votar No, mi amor No, no, no No, no, no No, no, no Si invitamos a Patricio No, no, no Anda a votar tú Anda a votar Pero vota por ti Y así vas a ser tranquilo No, vota Anda a votar Anda a votar ¡Vote! 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 Oye, no lo ve Pancho, ¿qué hay aquí? Espérate Pero las razones ¿Por qué? ¿Las razones por qué esa persona va a votar por esa persona? Muy buena la pregunta Con micrófono Eso sí Ah, no tenés micrófono tampoco No, no Casi estoy salvo Mi voto lo fundamento porque siento que le da un espíritu y unas características especiales a este segmento y a este programa Por lo tanto, mi voto va para él o ella Tiempo, tiempo, rápido, 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 rápido ¿O ella? Camilito de Sardegra ¿Y él sigue? No, para, hacemos una pausa ahora No pausa comercial ¿Cómo? Pausa, devuélvele el micrófono al pollo ¿Qué? ¿No te invalís? No, de a poquito Ahora siento que la verdad no me han preguntado nada ¿Qué han decidido? ¿Qué han decidido? ¿Qué han decidido? ¿Qué han decidido? Pero han decidido Llevo 15 minutos y me han preguntado Escucha, no solo entrevistas Tú eres del inventario No Oye, a propósito, escúchame Viste, van a ser otro reality Me he acordado tanto de tus notas cuando te parás allá afuera En la época del pollo Y ponía una escalera y te se asomaba y lo salían a espantar y arrancaba Me había alergio Y era lo más marcaba en esa época Y alí que se ve ahí, Patito, que está saliendo a la hora de quemar Eso es peñito Y si lo hacemos de nuevo Nunca se sabe La puerta de la vida Oye, Patricio, no te vamos a entrevistar a ti Te invitamos para acompañarnos No te preguntaba nada Pero ¿cómo que no? Sabemos que está casado hace 8 años Que tiene una niña de 5, preciosa Y que ¿Qué más? Dime una vuelta Y que está ahí en Radio Pudahuey con la Titi los sábados ¿Qué cosas me ha contado la Titi? Perdón, no hay nada más que contar, Patito No, porque la Titi me ha contado muchas cosas en este programa ¿Por qué quieres hablar de mí? Si tienes que hablar de ti, no de mí No, porque hay gente que está vinculada a este programa ¿Qué quieres saber? A ver ya Transparentemos ¿Qué quieres saber? ¿Qué quieres contar? ¿Qué quieres contar que te preguntemos? No, no, súper incómodo Ah, entonces A ver, ¿qué signos hay? ¿Qué signos hay? Eso es eso No, 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 no ¿Qué es lo que se me ha reventado? ¿Qué, claro? ¿Qué es el deseo? ¿Qué es el deseo? ¿Qué es el puro? ¿Qué es el puro? ¿Qué es el puro? ¿Qué es el puro? No, no, no Bill Jagger Bill Jagger Bill Jagger En la secuela Dale, mi amor Lúceme No, antes de comenzar Yo le quería dedicar este segmento ¿Por qué? Porque Álvaro es un hombre que, como yo, ya tenemos nuestros años Y hubiésemos querido, o pretendemos en algún minuto Tener la vigencia y la edad de Bill Jagger Cumple hoy 80 años Hay que decir un montón de cosas de este hombre Una leyenda Porque, claro, contemporáneo a los Beatles De Rolling Stone Eran, como si comillas, los malos Y los Beatles eran los buenos Y en gran medida por la personalidad que tenía Bill Jagger Un tipo extrovertido Que además hay canciones que están dedicadas a esos movimientos de él Porque son su sello indistintivo O sea, inconfundible Bill Jagger Hay hasta cosas que decir de él Es un tipo que además estuvo preso en una época Lo tuvieron detenido Pero al mismo tiempo, poco tiempo después lo hicieron caballero ¿Por qué estuvo preso? De la real Por razones de consumo de estupeza Y la cosa es que tiene hasta una foto De cuando no Pero el hombre también fue declarado por la corona británica Por la monarquía caballero ¿Puedo decir algo? Sí De caballero tiene poco Porque declaró en su libro Que ha tenido más de 3.000 amantes 4.000 Al pueblo le sumen 4.000 Es que el tema del hombre, mira El hombre ha tenido 8 hijos Ha tenido 8 hijos con 5 mujeres diferentes No Pero Es decir Pero Pero Jerry Hall Que fue su mujer por 23 años Que era una estupenda modelo Y que era muy conocida en el ambiente Los roqueiros y todo Estuvo casada con ella 23 años No casado Porque no fue oficial ese matrimonio Pero tuvieron 4 hijos con ella Con Jerry Hall Con la cual más tiempo estuvo 23 años Pero con la mujer actual Tiene 43 años de diferencia Ella es 43 años más joven que él Wow Ya es harta la diferencia Y tiene una niñita de 5 Que el hombre es bisabuelo 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 Entonces tiene una historia potente Porque además, fíjate Jerry Hall Tenía una relación Pero a él le llamó la atención Y quería puro pinchar con ella Y ella le dijo ¿Sabes qué? Ay, extraordinario Mientras no deje tu adicción El hombre reconoció que era adicto a la heroína Ah Entonces ella le dice Yo me voy a meter contigo Siempre y cuando esté limpio Esté limpio Y el hombre Ese fue el desafío Que le significó Ok, dejo las drogas Por estar con ella Esa es cuando Ahí está con Keith Richards Igual Oye, qué impresionante ¿Pero es que está al lado? Ricky Martin ¿Quién es su socio? Keith Richards El guitarrista de Rolling Stones Con el cual le hizo Gran parte de las canciones De los Rolling Stones Pero además Una relación tormentosa con él Porque se conoce a más de 60 años De compañeros de banda Pero el que pone la sensatez Y la cordura en la banda Pese a que uno podría creerlo Es Mick Jagger El loquillo loquillo Es Keith Richards Y más autoestructivo Dice por ahí Historia y leyenda del rock Que incluso se fumó La ceniza de su padre O la hernizó Se la jaló Eso lo contó Keith Richards En la entrevista Pero puede ser un chiste ¿No? Pero como es rockero Le creemos Mick Jagger Con sus 80 años Fíjate que llega Porque el hombre Es súper Como te dijera yo Responsable Es muy responsable Él hace Él nunca falta Es muy raro Que suspendan funciones Por él Pese a que ha tenido Un montón de años Porque es muy Profesional Metódico Su voz está intacta A algunos de sus hijos Y nietos Esa es la esposa Esa es la esposa Lo que dicen Que se cambia la sangre No, no, no Lo que sí Mira, la historia Porque uno tiene que buscar Explicaciones también En su pasado ¿No? Su papá era profesor De educación física Y murió a los 96 años Tiene un biótipo Entonces el hombre Tiene 80 años El papá murió con 96 Y era profesor De educación física Entonces hay inherencia En términos de Genética El hombre se alimenta muy bien Se cuida mucho Hace ejercicios diariamente Dicen que incluso Estaba en un carrete Contra tú Y se iba Y tenía una habitación Donde ponía la música En los Rolling Stones Pero sin su voz Ponía la pura música Y se largaba a bailar Y a hacer su coreografía Y a cantar encima de él Oye, y aparte de Entonces el hombre tiene Intacta la voz Sus movimientos son envidiables Para los 80 años Es muy ágil Es muy liviano Y bueno Eso hubiera sido Motivo del estudio Quiero decir algo Aparte de ser un excelente músico Que habla muy bien De él De haber superado La adicción a la heroína Porque entiendo Que la gente Que consume heroína Es algo Muy difícil De dejar Es tremendamente adictiva Pero como digo Aquí el amor Por una mujer O que le dieron la posibilidad Significó para ir Un antes y un después Pero es un sobreviviente Claramente porque La vida de excesos Pero el hombre vio la luz temprano O sea Porque mira A los 20 años Lo entrevistaron Dijo No me veo cantando A los 33 Dijo Yo no creo que llegue A esa edad No me interesa Después a los 30 y tanto Le preguntaron Hasta cuando va a seguir Con los Rolling Stones Dijo A los 45 No me veo cantando Satisfaction 45 años Ya voy a estar rockeando Y que patético Que viejo Tiene 80 años Y sigue con los Rolling Stones Con Bustin ¿Tiene haciendo conciertos Y todo? ¿Sigue? Sí Escúchame Ahí está con la fallecía Tina Turner Escúchame Mira Mira Trató de ser actor Hizo un par de películas Pero no le funcionaron muy bien Taquillero no fue en el cine Después como carrera solista Tampoco le fue tan bien La verdad es que Su mayor fama Popularía y ventas Lo logra con Rolling Stones Como te digo Él es el alma del grupo En términos de que Le pone orden Le pone disciplina El hombre Uno dice Ah el rockero No El hombre es súper metódico Es súper profesional Es como tú Ay Claro Maravilloso Y lo otro que quería decir Porque es tan importante Destacar a Mick Jagger No solamente Pero el hecho de Que creó 80 años Y ser un superviviente A partir de un carrete Que se pegó Durante años Sino que El hombre Instaló La idea De lo que es el frontman O el vocalista Que está frente a la banda Porque uno se acuerda De Michael Hudson De In Excess O el mismo Jim Morrison De The Doors Y no sé Y otro tanto Yo pensando En bandas emblemáticas Que tenían Pero este gallo En los 60 Porque los Beatles Eran los 4 Claro Este gallo no tocaba instrumentos Salía Y él bailaba Dejaba la patada Corría para lado y lado Y hasta el día de hoy Yo tuve la suerte Vinieron al estadio nacional ¿Se acuerdan? Yo quería preguntarme ¿Se acuerdan? Sí Y el escenario Era una pasarela Lado y lado Y el tipo Se la corría entera Se la corría entera Entonces tiene un estado físico Excepcional Y como digo Muy preocupado Porque mira cómo está Muy delgado Y por sobre todo Muy profesional Y eso hay que destacarlo 80 años No es fruto de la suerte Es fruto de entender La vida de una manera Y respecto a no jubilarse A no detenerse El tipo no tiene intención De dejarlo de escenario Igual que tú mi amor Son iguales En ese aspecto Oye Quiero hablarles De otro tema Muy bueno Porque el mundo roce De fantasía Está en mercado libre Encuentra todo lo que quieres En tu talla Color, look y gusto Sorpréndete con las tendencias Disponibles en moda Maquillaje, deporte Tecnología Mucho más E increíbles beneficios Para tener una experiencia única A través de nuestra aplicación Si aún no la tienes Descárgala Y conoce millones de productos Con el envío Más rápido de Chile Gracias Mercadolito Y gracias a los pollos Puedes seguir con sus labores Se puede retirar Cuando guste Gracias Ya voté Ya saludé Y le hizo mucha suerte al pato Y de verdad Ahora sí te van a preguntar cosas ¿Y esto es el segmento del pollo? Sí ¿Y dónde te va? Queda libreta Queda libreta ¿Aprendiste algo? ¿Seguro? Pero no 10 minutos Y ching, ching, ching Nosotros queremos que se quede Pero no se quiere quedar Pero qué No, dale paso a Patricio Patricio en la figura estelar De esta tarde noche Siéntate ahí donde está el pollo Pato Aquí Y ahí tú siéntate donde estaba yo Mírate Llamemos a alguien pollo ¿Quién quieres que venga a votar? Ah, pensé que voy a poner aquí por teléfono ¿Ah, me toca? ¿Me toca? Álvaro Es que no conozco a nadie Patricio Pero mira, me invitan a sentarme Y me hacen pañar Anda, anda a trabajar Anda a trabajar Ojalá que el cariño Ya voy a votar Justifica la invitación Justifica Chao, chao Chao, chao Chao, chao ¿Cómo se fue de verdad? ¿Se fue? ¿Por qué? ¿La razón? De verdad Porque me he apoyado desde que llegué ¿Dónde llamas? Desde que llegué Oye Sin ella no sería lo... Oh, lo dije Álvaro ¿Por qué yo? No, pero los rostros no pueden Sin ella no serían No, tú ni tú ni la franja El rostro, ¿no? No le explicaron, Álvaro, por qué tiene que votar No debería poder votar El siguiente, voto nulo, voto nulo 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 Voto nulo Voto nulo Voto nulo ¿Qué me voy? Ya Gracias Gracias por el perro ¿Puedo votar o no? Pueden votar, pero no pueden votar por rostros ¿Y si pueden votar por mí? Vota por rostros ¿Ah, no votaste por rostros? No ¿Y quién te apoyó la PAME? ¿Quién te apoyó tanto acá? Bueno Bueno, el voto es... Es el secreto Es el secreto El voto es secreto El voto... Oye, me falta con certeza ¿Puedo votar con el corazón? ¿Puedo votar con el invitado de hoy? No Sí ¿Pero por qué no? ¿Pero si tú no eres rostro de acá ni tu funcionario? Pero me recuerdan después, ¿no? No, no Es que ya que tú y yo irás un día muy corta Oye, es que ya que no vamos a entrevistar al patito Porque no va a haber tiempo Por último, porque queda la foto de él ahí, por último Me dijo algo, me invitaron ayer a las 7 de la tarde ¡Oh! Como que está ahí parchando ¿Podrían votar por...? Hace dos semanas que no estamos tratando de ubicar el patito Ya Yo ya estoy votando Ahí está el voto de la Titi No quiero votar Todavía no, Vena ¿Pero por qué no puedo votar? Porque quiero hablar algo con Patricia y contigo Ya Voté, ¿listo? Hizo el voto de la Titi Yo te canto el voto, sí Pato Tú que tenís contacto y movía La Fran, la Vena Para que vean ustedes cómo es Quiere... Me dice ¿Por qué no te conseguí algo que me encantaría entrar a un reality? ¡Ah! ¡Ah! Y a mí es un amigo ¿A cuál? A Carlito, ¿lo puedo nombrar? Sí, por A Carlos Valencia, el productor ejecutivo, gran hermano ¿Lo llamo? No, porque... Llaman a la aire Lo llamo Este reality, te doy ese puro ¿Lo dejaría ahí? Sí Sí, ya He estado contigo hace mucho Ya lo voy a llamar Espérate, pongamos... Pero a la banca Oye, no voy a llamar al aire Ojo Me encanta el pato que... No, si se enoja... Después no te voy a arrepentir No, pero yo necesito un reemplazo No voy a decir que me voy a llamar al... ¿Y quién es? No voy a decir que me voy a llamar al... Viene la hermana, la Claudia No le digas, Francesca, conserva Ya lo voy a... Espérate, espérate Pero tú entrarías... ¿De verdad está ahí interesado? ¿A Gran Hermano? No, pues a otro ¿A otro? Es que este es de Chilevisión, Gran Hermano Sería bueno verlo en Gran Hermano En Gran Hermano No, Gran Hermano Y ya se armó eso Pero te tenés que ir a Argentina No, pero puedes meter a alguien que... Mira Pero ese lo van a hacer en verano Porque el bikini me complica Ya, pero dicen que van a ser en Mega Y van a ser en... En Canal 13 ¿Quién pasa más? 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 ¿A quién conocí a alguien en Canal 13? ¿La Carla Costa? No, porque... No, pues se va a Canal 13 Se fue, ya renunció a Mega ayer Sí, renunció, salió ¿Quién conocemos de Canal 13? Corbalán Don Francisco Ah, ya va Corbalán Ignacio Corbalán, ¿lo cachai? Sí, sí, voy Yo trabajé con él ¿Guardáis mi número? Te mando a ver el contacto ¿Pero le caí ahí bien? Sí Oye, ¿y si no resulta, Fran? No, pues diría ya... ¿Pero qué no pagan mucho ahora en los reality, tipo? Mirá, donde sea voy a ganar más que en... No, 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 no No dije dónde Correcto Un lugar X ¿Estás reclamando? Yo hago muchas cosas No dije que este trabajo precisamente ¿Pero ese trabajo es bien remunerado? Muy bien remunerado Muy bien Ya, Pato, te lo mandé Tenemos comida grande Oye, no, no comen nada ¿Sí, po? Ignacio Corbalán Yo tengo un hambre Alvarito, perdóname No, no, no Oye, espérate El Pato le va a escribir de verdad No, porque no, no Diamémoslo, sí, llamémoslo Por cuanto yo Dicimos a Oriana Llámalo, llámalo Así como cara dura Hola, soy el Pato Sí, hola Sí, po Pero tiene la hermana, la Claudia Es como el que usted marca No existe No existe Chao Creo que tú vas a decir Ya La gente cree que estamos inventando Piensa y desde ya Es una ofrenda ¿La ofrecemos? Sí Sí Pero si tú me... Tú me dejarías ir a exponerme Tengo mi voz totalmente No, porque me expondrías a mí también Eso no quisiera Ah, pues bueno, entonces no hagáis perder el tiempo ¿Y para qué me decís que quería entrar a la productora? ¿Me dan permiso? Ah Sí Sí Ya tiene la venia Sí Pero no hay que usarle al pollo, ¿no? Ah Y el pollo que pira ¿Por qué? Por lo cuatro que no es malo Si tú querís, pues Frank Oye, eso es bueno, los canjes Que hacen en los canales grandes Nosotros mandamos a la Frank Y que ellos nos manden a alguien acá Sí ¿Por qué la canje? ¿Por qué? Por bigotes Por bigotes El perrito argentino Vamos a pensar a quién vamos a Algún contacto en Canal 13 Pero yo quiero que Álvaro me explique esto del croque monsieur Croque monsieur Croque monsieur, croque madame Ya Es un sándwich Que se armó en los clubes y en las cafeterías para hombres Y básicamente es un sándwich de jamón y queso Es un aliado Pero la gracia es que tiene Es un barro jarpa Es un barro jarpa Es un barro jarpa pero fino, ¿no? Es un aliado Pero viene con crema Espérate que el pato pregunta ¿En serio van a hacer jamón con queso? Vamos a hacer jamón con queso, sí Pero la gracia que tiene es que el croque madame Se inventó después Porque las mujeres no podían ir a las cafeterías O sea, no podían ir a los bares Entonces después Cuando las mujeres pudieron salir Le inventaron el croque madame Que va con un huevito arriba Que asemeja a los sombreros que ocupaban Ah, ¿vieron que les tengo cosas entretenidas? Sí Que asemeja a los sombreros que ocupaban las mujeres ¿Cuánto sabe? ¿Lo sabía, patito? ¿Qué cosa? Croque monsieur, croque madame Pero el croque madame, perdón Yo sabía que llevaba una piedra arriba No, no sé quién te dio esa receta A mí la receta me la dio ¿Cómo echas una piedra? Me la dio el de coni coni No, te lo juro, Claudia, te lo juro Coni coni Espérate, ¿y la piedra para qué sería? Escúchame, el chef Ariel Yo tomé un curso con él De la Escuela de Culiner Que le mandó un saludo El chef Ariel me hizo Perdón, mira Voy a hacer mi única intervención Como invitado Después que lo termine ¿Puedo ser yo uno con la piedra arriba? No ¿Y nosotros al chef? Está lleno de piedra, claro Pero si acá afuera está lleno de piedra Escúchame, ¿para qué sirve la piedra? La piedra es básicamente para aplastar el pan Ok Y el queso, tú eres el discípulo del chef Sí ¿Quién te enseñó eso? ¿Quién te enseñó eso? ¿Quién te enseñó? Pues no, alguien, pues alguno ¿Quién? El chef ¿Te mintió? Sergio, ¿no? Te mintió Entonces tú ponías el pan con queso Y lo prensas con la piedra arriba Ya ¿Y no es más fácil meterlo en las agucheras? No, Matito, hagámoslo juntos Hagámoslo juntos No, tú no yo No, hagámoslo juntos, bien ¿Gilberto a usted le gusta prensado? No, no hay que prensarla No, no le gusta Escúchame, el asunto es que tiene que ser Va adobado con una bechamel ¿Ok? Ah, mira Que tiene roux Tiene una roux Vamos a hacer una roux y la bechamel Para que la gente sepa cómo se hace Y vamos a hacer el pancito Y esto va gratinado al horno con queso gruyere ¡Oh! ¡Qué rico! Hay que decir que Alvarito no venía con los huevos puestos ¡No! ¿Cómo así? Hoy día me faltaron huevos De verdad Me faltaron huevos Pero adivina quién tiene huevos de sobra Adivina La vena ¿Quién tiene huevos de sobra? Sí Sí, la vena siempre sorprecia que tenía huevos ¡Ay! ¡Qué tiempo como se maquina! Oye Ya Mira cómo mira El pobre Aslan Mira todo esto No entiende nada Los gritos ¿Qué pasa es que nos tiene llenas de pelos con la tic? Sí, estamos todas felices Bueno, pero es un animal Siempre es bueno De alegría No me lo he hecho Chiquillos, quiero hablarles de Subavit Este suplemento natural Está compuesto por vitaminas y minerales Hay despacho a todo Chile Te va a ayudar a cuidar el sistema El sistema inmune Quiero Gracias Hola, no le voy La secuela, la secuela No, quiero decirles que además de ayudarle a fortalecer el sistema inmune Los invito a que ingresen a la página que es www.subavit.com Y escuchen los testimonios porque yo les puedo hablar mil cosas Pero es importante que la gente escuche a otras personas ¿Cierto? Decir cómo les ha cambiado la vida Y si alguien quiere enviar su testimonio generosamente Como para compartir el dato con otras personas Lo puede hacer porque tenemos Whatsapp también dentro de la página Subavit Despacho a todo Chile Hay packs súper convenientes De tres, de seis y de doce Me quiero, me cuido Con Subavit ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Volvemos, Gilberto! ¡Pum! Y vamos y volvemos Sí, con Patito Qué sorpresa nos tendrá ¿Lo entrevistaremos o no? Y veremos ¡Preguntémosle! ¿Estás bien? Ya estamos de regreso aquí en Claudia Conversa Panchito, nuestro DJ, ya te conoce Y te pone pura música ochentera Pues esto es Miguel Mateo y Saz No sé si te acuerdas de esta canción ¡Ah, sí! ¡Nene, nene, nene! ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Viste? Música de teleserie también Puede ser Puede haber pertenecido a alguna banda de alguna teleserie Pero es Miguel Mateo y Saz con este temazo En fin A veces a uno se le olvidan las letras de las canciones Claro que sí, pues Tiene problemas de memoria ¿A ustedes les pasa también? ¿O que de repente se les pierden las llaves del auto? ¿No saben dónde dejó el celular? ¿Fuiste a la cocina? Y después decís ¡Uy! Sí, típica ¿Qué debería buscar? Ay, Jorge, a mí me pasa tanto Tiene que devolver ahí un par de segundos y se acuerda Aquí está Jorge Ramírez Heredia, gerente de marketing de salud integral market y su producto Neoactive 4 El tónico cerebral que ya muchos consumen Cuéntame, Jorge, cómo puede ayudar Neoactive 4 a mejorar la memoria, a mejorar la concentración A ver, mucha atención ¿Tienes mala memoria en particular? Bueno, nuestro Neoactive 4 es un eficaz tónico cerebral, ¿verdad? Que contiene ingredientes clave para estimular la actividad neuronal y cognitiva en este caso Mejorando la capacidad atencional y en particular la memoria, lo que estamos comentando Pues hay gente que se le olvida las cosas habitualmente, las llaves, el celular Los nombres, los nombres Uno dice este artista, este cómo que era, este actor Olvidé la cita al médico Chuta, era ayer, era hoy, es mañana Bueno, en fin Ya lo comentábamos en una de estas notas Cuadros incipientes también de depresión Hay mucho adulto joven que está cayendo en cuadros de depresión Neoactive 4 es muy muy bueno Las mismas crisis de pánico, la ansiedad, la angustia, comentábamos, de las mujeres Postmenopáusicas o después del parto También tienen problemas de depresión Así es que siendo así también pueden tomar Las fabulosas cápsulas de Neoactive 4 Para los estudiantes de todos los niveles Básica, media, universitaria, estudios superiores, etcétera, etcétera Para que tengas una mejor concentración debes tomar Neoactive 4 Basta una cápsula al día y listo, eso es todo Va a tener resultados desde los primeros días Ah, mira tú, o sea que lo pueden tomar los jóvenes Sí, a partir de los 15 años en adelante Ok, y para nuestro público ¿Qué oferta especial nos tienes? Porque Jorge, hay que decirlo, tiene una debilidad por nuestro programa Reconócenlo No solo por el programa Ah, y siempre nos trae buenas ofertas Atención, si eres una de las primeras 100 personas En esto quiero hacer hincapié Porque de pronto llaman y sencillamente se fueron las 100 promociones Claro, de una Y nos reclaman, en fin Te sugiero que llames de inmediato al 222-700-200 Compra de inmediato y te haremos hoy un 10% de descuento 10% de descuento Por cierto, fuera poco, el envío sigue siendo gratis Estamos llegando apenas a fin de mesa Jorge, ¿cuánto me demoró en hacer la compra? Yo diría no más de un minuto, un minuto y medio Nombre, dirección de envío, teléfono de contacto, eso es todo Ya Así es que no va a perder nada de tiempo Marque ahora al 222-700-200 10% de descuento en el pack NeoActiv4 para los siguientes 3 meses Reitero, este super descuento del 10% es válido solo para las primeras 100 personas Que se logren comunicar al 222-700-200 Y esta misma compra la pueden hacer en la página NeoActiv4.cl Compra rápida, fácil, segura 10% de descuento NeoActiv4 para que no lo olvides Jorge, el efecto, ¿cuántos días se demora en que no se demora? Mira, hemos tenido testimonios ya a partir de la primera o segunda semana Dice, oye, yo tenía re mala memoria, bien bueno su producto Ahora me acuerdo prácticamente de todo Ah, qué bueno Ya, si no me logro comunicar y quiero ser una de esas 100 personas ¿Qué hago? Le devolvemos el llamado Esto podría cambiar en los próximos días Así es que, ojo, pestaña y ceja por allí Pero de momento, si no se logra comunicar Queda registrado su número y le devolvemos el llamado Para aplicarle el 10% de descuento en la compra del NeoActiv4 Buenísimo, un aplauso para Jorge y para su producto NeoActiv4, muchas gracias Que estés muy bien Un placer como siempre, que te vaya muy bien Igual pues Saludos ahí para todos los chiquillos de NeoActiv4 Gracias, muy bien Alvarito, queremos saber cada paso de este barro luco certificado El barro jerto francés Ya, mira, esto hicimos un arrug Un arrug es una mezcla de mantequilla con harina Y se tuesta un poquito la harina Y a esto, le subo un poquito Y le vamos a echar la leche fría De a poquito Para que no, tiene que ser fría para que no se hagan grumos Y de a poco va a ir espesando Y con esto va a ser una salsa blanca Y va a ser salsa blanca hasta que yo le ponga nuez moscada Y ahí también Cuando es, si pone nuez moscada es una bechamel Mira, esa es la diferencia Esa es la diferencia Mira, mira cómo va espesando, ¿lo ven? Entonces la Berta nos engañó todos estos años Así como a este otro le dijeron que tenía que poner una bechamel ría Mira, que no se te haga el grumo No, no se hace el grumo Y ahí empezáis a echarle después más leche Y ahí le echamos un poquito más Y le vamos a ir con él ¿Y eso se puede probar solo? No, lo posible es que no Porque todavía no está todavía No está todavía Pato, por mientras, por favor Tenemos votantes Vamos con la votación Almoción Le recuerdo Me dijeron que será rápido Espérate ¿Por qué no va a votar? Por el José No va a votar No No pueden decir el secreto No voy a votar por el José Malo Porque hay un José bueno que a veces viene Por el José malo no Deposite su voto y el que sigue Ah, mira, está el José bueno No, gracias a ti por la oportunidad Gracias a ti por la oportunidad Saludos a ti Saludos a ti Saludos a ti Gracias, gracias Gracias por tu tiempo ¿Qué tal, qué tal? ¿Por quién no va a votar? Por Aslan Por Aslan ¿Por Aslan? No lo digas, hasta el gol Está muy agresivo ¿Por qué Aslan no? Hoy desapareció hasta allá Hasta la fila Encontró él con su vejiga ¿Qué dijo? Ah, el descontrol de su vejiga Listo, vamos con el siguiente Hasta el viernes llega, caballero Hola, ¿qué tal? ¿Nombre? Katy ¿Usted qué hace aquí? Trabajo acá No, pero... ¿Pero qué hace? ¿Cuál es su trabajo? ¿Qué hago acá en el programa? Sí Hago el aseo Ah, muy bien, muy importante ¿Por quién no va a votar? Por Aslan también Momento, me están insinuando Porque nadie se atreve a decirme Que les molesta Aslan Ay, pero si aquí Esposa del dueño La productora Me están insinuando Que no les gusta Que venga Aslancito Todos los días Ahí está Nos encanta Tenía que venir el pato Para que salieran las edades Un segundo, un segundo ¿Su nombre? Javier ¿Usted qué hace aquí? Yo soy periodista Periodista ¿Por qué no va a votar? Por la PAME Por la PAME La PAME ¿Quién es la PAME? Ella La coordinadora Y productora Porque andaba comprando votos Así que no Anda comprando votos Anda comprando Ahora, el que va perdiendo por lejos Es Aslan Ay, Aslancito Ven, mi amor Ven, mi amor Ven, ven Venga, mi amor Tú sabes que los perritos Entienden todo Ahora sí Pero no me culpamos Ojalá no haya escuchado No escucho No le ponga esa canción Venga, mi amor ¿A quién es vos? Mira, puso mala cara ¿Ah? Puso la otra cara Pobrecito Pobrecito Puso la otra cara Escúcheme, les voy a hacer una pregunta ¿Ustedes son capaces De detectar una mentira? Sí ¿Sí? Sí ¿Qué? Bueno, descubre entonces los misterios que hay detrás de cada mentira En la nueva serie original de Universal Plus Poker Face Tú puedes ser el testigo principal Y resolver todos los casos policiales Junto a la mejor detectora de mentira humana Contratador Universal Plus En BTR Y no te pierdas el estreno de Poker Face Desde el 17 de agosto Bravo 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 Ahí sale Están todos ahí ya Mira, mira ¿Puedo mostrarle solamente esto? Por supuesto Eso nomás Quiero contarle que tenemos Patricio ¿Una entrevista para mí? No, todavía no viene Cuando queden como un minuto Qué pena, Pato Pero es que te preguntemos, de verdad Pero es que cómo Siéntate, acá lo he invitado Ya, ya, eso Acá me siento más acompañado Siéntate para escuchar nuestras historias Como fue de improviso No alcanzamos a preparar la entrevista Como te encontramos muy tarde Tú tenías el segundo El Pato va a tener que repetirse Yo creo que lo vamos a tener que volver Estamos en Google, en Wikipedia Oye, ya tenemos una sección que ha matado Así que como que a todo el mundo le gusta Y que se llama como las viejas chismosas Pero con la frase le decimos Las viejas enfermas del mate Que te la presento Y si quieren que siga esta sección Escríbanos con el hashtag Conversate de más Mira que ha dormido mal Las ojeras que tengo ¿Sabes qué? ¿Qué? Sueño con serpientes ¿Cómo? Con bichas Con serpientes de mar Con cierto mar Hay de serpientes Sueño yo Son como anguilas Largas Transparentes Y en sus barrigas Llevan Lo que no pueden Arrebatarle al amor ¿Qué es eso? No quepo en su boca Me trata de tragar Pero se atora Con un trébol de mi cien Creo que está loca Y le doy una De masticar Una paloma Y la enveneno Con mi bien Ay pobre paloma Esta Al fin me engulle Y mientras Pase por su esófago Paseo Voy pensando En qué vendrá Pero se destruye Cuando llego a su estómago Y planteo Con un verso Una verdad La mato Y aparece Una Sueño con Parece que soy La única que me río ¿Cómo no va a estar En un granito? ¿Cómo no conocen Sueño con serpientes? Esa canción no ¿Qué no? ¿Tú conocías ¿Tú conocías Sueño con serpientes? Sí la conocía Sueño con serpientes Yo no caché cuál era Clásico ¿Qué te digo algo? Ay veámoslo Son de otra Son de otra época ¿Tú has segura Quintica constructiva? Sí Quintica constructiva ya ¿Es que los filtros Están con filtro? Sí Ay qué mal Mira No, no, no No se entendió mal Mi pregunta Se entendió mal Mi pregunta ¿Yo que tú? Un gasto celular Por su tratamiento Tenerle piedad La nena viene saliendo Del cáncer Y la gimio me dejaron así La dejaron así Me creo que está tan bien logrado Como la caracterización ¿De la Claudia o mía? No, las dos Pero yo las veo bien Pero puede mejorar Puede mejorar Puede mejorar Puede mejorar Puede mejorar Que no venga el día Que no venga Ahí estamos La pregunta Que no me hicieron La Claudia no se puso filtro Gracias porque grabamos Con celulares cruzados La Claudia es así Sin maquillaje Y a mí me juró Toda la gente De Boa Que eso no era Medio Y le dije De verdad que eso Mira cómo se me ven los dientes ¿Los dientes? A ver No sé si son Ay los dientechitos Cuando la Claudia me dejó hablar Ay es pesada Es que es Claudia conversa Literal ¿Dónde se te ven los dientes? ¿Qué pasa con los dientes? ¿Dónde se te ven los dientes? ¿Por qué no puede hablar? Cuando estábamos editando otro video Ya ¿Por qué tiene más dientes Que documental de caballo? ¿Por qué? ¿Para cuál es el video? Y mira Oye ¿Vieron lo que le pasó a Shakira? ¿Viste el video? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a ahora? ¿Qué? Ah no ¿Qué le pasó a ahora a Shakira? Ella tiene muy buen humor Y entiendo que ella misma Lo subió a sus redes sociales Es como Claudia No, creo que lo vean Porque el fome y yo a hablarlo A ver Mira Estaba grabando ¿Ya? ¡Ay no! ¡Vévalo! ¡Eso de verdad! ¿Un hamster? ¿Para preparar? No, eso está No, pero que es verdad Porque mira De hecho Ella deja el descubierto Que tiene pelo falso ¿Cachai? Que tiene Todo Salió por arrancando No, de mapa Yo creo que es una estrategia Como de marketing Para difundir un video ¿Tú crees? Siempre hacen este tipo de cosas Como para que después la gente Comente Como nosotros Que bien te tratan En este programa Me muerden ¿Cómo puede pasar? Perdón Mira, lo que hicimos Lo voy a mostrar acá A ver si se puede Ya Lo que hicimos fue Ponerle bechamel Bechamel Entonces es Bechamel abajo Quecito gruyere Jamón Bechamel Y arriba también Bechamel Y a esto le echamos Bechamel a boca Bechamel a boca Un poquito de quesito arriba Y esto va gratinado al horno ¿Ok? Ah, qué río Y después le ponemos Una piedra al medio Cosa que quede No, si la piedra es arriba Vamos al odontólogo ¿Ok? Al medio Y después vamos al odontólogo ¿Ok? Y no la primera piedra La piedra de arriba ¿Quién te dijo No es la piedra? La dalal ¿La puedo llamar? La dalal Una amiga mía La dalal La dalal Le encanta llamar al pato Llama a tu amiga Ella llama Si no me contesta No ¿Nadie te pesca, pato? No Ojalá Oye, pato El pato cada vez que lo invitan a algún programa Dice Voy a llamar a mi amiga Titi Y hace Y llama Y yo nunca le contesto ¿Sí o no? ¿Por qué no le contesto? No, porque niega Niega mi amistad No Bueno ¿Qué pasó? Porque llama a una más Más impresionante ¿Te lo ponle el micrófono Para ver si se escucha? La estoy llamando Es que si no me contestas ¿Tampoco? No te contestas Nadie te contestaste Hermano hay muy tiempo Pancho Ya déjalo Es un pesado Pesado, Pancho No, no le contestas No, no me contestas Pesado He empezado Tengo la mano de ser nada Sí, por favor Sonamos No No Sonamos La última vez que yo vi al pato Me acuerdo que te invitamos a Mils Oye, hace mucho Sí, po Con Chavito Sí Nunca más me habló Oye, ¿y quién es de Chavito? Ahí está ¿Quién es Chavito? ¿Y por qué no llaman Mi mejor amiga, patito? Esa me la sé Tengo el número ¿Tú sabes quién es la mejor amiga? Ah, la mejor amiga de Gilberto Chavito era mi vecino ¿En serio? En la vecindad Sí ¿Era tu vecino? Sin patria ¿Cómo se hacía? ¿Y era tu amigo? ¿Por qué te peleaste con Chavito? Me peleé por culpa de este programa ¿Por qué? No No, porque acá una vez lo invitaron Dijeron que yo le había fallado con unos pollos Ah, es verdad Es verdad Es verdad Mira, sí Se enojó Se enojó de verdad No No, pero yo te he visto en la radio Son a mí Nunca me has saludado ¿Cómo que no? Me cruzo con... ¿Viste mi tío? Es Chavito Mira Chavito hecho perro Mira, yo la última vez que estuve con el pato Me acuerdo que se te salió Porque parece que tu mujer después se enojó Que te había hecho un espermiograma ¿Te acordáis? O sea, a ti te gusta contar tu intimidad, ¿eh? Sí Oye, ¿tu señora se enoja mucho contigo? No, es que está en la policía Que apague la tele Está en llama Ha seguido... Bueno, finalmente salió todo bien Haciendo el espermiograma Y... Se movían los espermios Lo bonito es que tienes a tu hijita de 8 años Pero tú ya pasaste los 40 5, mira, no me han puesto atención 5 años Oye, 5 años Pero ahora que ya tienes 5 Sí, es como... Cuando partió el programa tenía 5 Una hora después sigue teniendo 5 No, no tu hija Ah, 46 ¿Te hiciste los exámenes sobre los 40 años? Sí Sí, sí, sí ¿Me hice un...? ¿Una colonoscopía? ¿Verdad? No, mentira Te lo juro por Dios, Claudia Sí, verdad Espérate La primera vez que fue, Claudita Arrancó de la clínica Apretadito Apretadito Un momento Es que yo... Porque hoy día viene en el diario La Última Noticia Todos los exámenes que hay que hacerse Los hombres y las mujeres A partir de cierta edad ¿Cuál es? Yo dije Por supuesto que ninguno de los hombres Se va a haber hecho los exámenes Álvaro ¿Cuál? Los exámenes Colonoscopía ¿Te hiciste? No, que no ¿Te hiciste? No, sí ¿Cómo no tengo? ¿La tengo que hacer? ¿Querés que les cuente? Ya No, lo que pasa es que hay en familia Cáncer de colon Ah, claro ¿Cómo se hace la colonoscopía? Así que aprovechenme Porque me queda poco, ¿ok? Oye, yo también Me queda poco Me queda poco Yo también, pero Yo... Bueno, hay que tener... Yo me hice la cuestión Por la boca y... Y por la... Por el sartón Lava Sí Mira, pero la primera vez que el pato fue Se arrancó Sí, porque te lo hacen juntos En mi cara ¿Cómo que? Esa posición Una es endoscopía Y la otra es colonoscopía Te lo hacen juntos La colonoscopía Y la endoscopía ¿Ah, sí te lo hicieron juntos? No, a mí Junto Como un... Como un pollo en el espío No, pero mira No Ese fue el mismo Oye, ese fue el mismo Que se hacía con piedra No, no No, no Dormí entero No, espérate Quiero saber eso De que te hacen juntos Una endoscopía Y colonoscopía Pero antes Amigas y amigos Quiero hablarles de La clínica dental cumbre Que les invita a sonreír Junto a destacados especialistas Los más avanzados en tecnología Y una gran infraestructura dental En cada una de sus nueve clínicas A lo largo del país Además, durante las vacaciones de invierno Cuida la sonrisa de tus niños Con estas promociones especiales Que salen ahora en pantalla Agenda tu hora En cumbredental.cl O descarga el código QR Que aparece en pantalla Clínica dental cumbre Tu sonrisa Nuestra responsabilidad Es el cuidado Los dientes El cuidado De los hombres Sobre 40 45 años Acá dice Sobre 45 años En el caso Los hombres tienen que hacerse Antígeno prostático Sí Para ver a la próstata ¿Qué te hacen? Apreta ahí ¿Quién te lo muestra? ¿Pero cómo es? No, o sea Es que ya no te ocupa la palpación Porque la palpación Primero te hace el antígeno Sí Que es un examen de sangre Y se ve cómo está tu próstata Si está creciendo normalmente o no Y después si te sale mal Vamos con el dedo No, no, no A ver A mí me ha salido mal Todas las veces Oye El pato se hizo entonces La colonoscopía Y salió arrancando Sí La primera vez ¿No te anestesiaron? Es que la primera vez Cuando era solo La colonoscopía No me atreví Esa es la verdad Porque me voy a mentir Porque te dio la vergüenza Es que Amanda Pero te arrepentiste Adentro de la cuestión Sí, me arrepentí En el baño Porque te pasan Te pasan una bata Vuelta Vuelta, de verdad Te pasan una bata Que tiene un Hoyito atrás Sí, sí Te supone que tú Después te acostás Y Te lo están así de lado ¿Qué hicieron? Y ahí te Ahí te hace Oye, ¿y te hacen un lavado? ¿Un lavado? ¿Te hacen un lavado? No, eso es No, no, no No, no, es lo peor Y la otra cuestión La endoscopía La endoscopía No, pero háganselo Porque de nada es importante Súper importante Yo estoy de acuerdo contigo Pero tú llegás Y te dicen Póngase ese de al lado Es lo más deligrante que hay Súper deligrante Súper deligrante Y por la boca Mira que tan deligrante Uno cuando va a parir También te hacen el lavado Y también te hacen poner Porque te dicen ¡Ábrete! Te dicen Te hacen todo eso Y aparte te dicen La vamos a rasturar Claro Un malísimo Pasó el rasturamiento Del momento que ponen la patita Uno ya se entrega ¿Uno ya se entregó, Gilberto? Claro Las patitas Con la pura patita Uno ya que haga lo que quiera ¡Ábrete! Y te duermen Te duermen Y por la boca Te ponen un... Te duermen por la boca No, pues te duermen Ya, ya Si es importante Y en la boca Te ponen como Por la boca Por el pez Un tubito Una cámara Sí, pero es como No, te ponen un tubo Piensa que es como un chachito Cuando le ponen la manzana Para la navidad Así es, ajá Pero ahí te ponen un ajo Y por ahí te meten el tubo Y el doctor está por el otro lado Mala Y por el otro Ay, simultáneo Pero eso es súper traumático Bueno, mi mamá Se lo hicieron Pero Pero ya Las dos cosas Pero está anestesiado Pero es local Sí, bueno Es local Igual no es general Igual tenés conciencia En lo que estáis viviendo Igual el día más te va Y después como Claro que te va a ir a vivir Gracias Gracias Tran, yo puedo contar Ah Ah, pero en los minutos de mañana Sí La fran mañana La voy a acompañar A hacerse un examen ¿Ya? ¿De qué? Pero no, el rectal ¿De la próstata? Es bucal No, pero lo que Pregúntale No, porque no va a ser Una endoscopía alta O de gama alta Algo así ¿Ya? ¿Qué es la que le hicieron al pato? Claro Que te meten como en la boca Hasta el estómago Y hay una pantalla Eso es porque tengo reflujo Me tengo que operar Ah, claro No puedes no sedarte Porque mal ¿Qué es la que le hicieron al pato? No, y si el examen me hice yo Cortito Yo me hice una lipotripsia ¿Lo cachas? Yo Por cálculo renal Y te dejan Te dejan acá Adentro Como un cablecito Te nace pipí Y se estira el cable Y para sacarte el cable ¿Pero eso va conectado a alguien? No Para sacarte el cable Va y el mismo hoyito que está por atrás Va por adelante Sacan ¡Pah! ¡Calle! No, te juro ¿Tu doctor es el doctor Chapatini? No, no, no Esto es verdad Y para sacarte el cable Te lo tienes que sacar por el amigo ¿Cachas? Y te la tiran Claudia Te ponen una pinza Así Y hace una pinza Te la meten Y te tiran ¡Fah! Sale la Y sale el cable de acá ¡Ay! ¡Y sal! Me lo he hecho dos veces Yo tres ¿Sí también, Gilberto? No ¡Ah! Pero una pregunta Cuando te ponen el cable Te lo ponen anestasiado Estás ahí dormido Pero cuando te lo sacas ¿Pero tenéis solo los canales del cable o no? ¡No! Oye, ¿puedo mostrar esto? Como el rey Arturo Obvio Miren, así quedó La Fran Mi pinche cocina Me ayudó ¡Ay, qué aprecio! Entonces le puse Bechamel Y arriba bechamel Y el quesito Y la piedra arriba Y ahora Ahora vamos al horno El cálculo Danos el cálculo Que te sacaron De piedra No, el pato Se ha hecho todos los exámenes Que te puedes imaginar ¿Es hipocondriaco? Súper ¿Es hipocondriaco? Súper ¿Tú viste COVID? No Soy la única persona Yo tampoco Pero a lo mejor tuvieron No se supieron La Claudia me lo pegó ¿La clube te pasa el COVID? ¿Ah? Pero no que no podías salir No, sí, pero igual me contagié ¿Pero cómo se contagió tu hermana? ¿Cómo me contagió? Sí, nos contagiamos Pero tú me contagiaste O sea, a mí me contagió Una pariente cercana Muy cercana ¿Por qué no fui yo? ¿Qué parte con chemia? Sí, porque me contagié Pero decían Hoy día, de hecho Leí en el diario de hoy Que la gente Que no Los que tuvimos COVID Como que tenemos Un envejecimiento De 10 años No Más Ahí está Lo de las viejas ¿En serio? ¿No puede alguien googlear? Por favor Salió Puede salir En cualquiera de los diarios Lula, Tercera, algo así Que uno Los que tuvimos COVID Y los que no Perfecto Yo le dije Que jeve Igual envejecer como 10 Los pollos he tenido dos veces Nos salvamos, patito Pero qué suerte Que no te conocí Mira, acá está Son pocos Gracias, Titi Sí, las personas que tuvieron COVID Espérame Si no miento Ah, chico No puedo, no puedo Pagar Pagar la cuenta Puedo ser poco precisa Puede que no sean 10 años Y sean 8 Ya, pero imagínate Un embarazo Envejece 5 años Celularmente Celularmente Ya más el COVID 5 más Chuta Estamos para la mañana Más el estallido social Yo envejecí Yo las 5 Estoy 15 años Más vieja Sin tener arte ni parte ¿Cachai? Sí ¿Por qué te hacen eso a ti? Es injusto Es injusto Yo ni te digo ¿Cómo te lo explico? ¿El cáncer cuánto te envejeció? Uh, todavía no veo la... Todavía no sé No, se ve No, se ve Porque yo me cuido Ahora Hoy que me quiero tanto De verdad Me cuido como hueso santo ¿Cierto, Fran? Sí, es verdad Me consta No, me he hecho así las cremas Mi piel Antes, de verdad Esto no estoy bromeando Me daba lata Como cremarme el cuerpo Porque decía Ya si bien o nadie te ve Ya ya Ahora Pero sagrado Sagrado Sí, como que Todo en crema entera ¿Por qué? Porque entendí Que hay que darle El cuidado que se merece A tu piel Prueba las cremas corporales Nivea 5 en 1 Cuidado completo Con 5 beneficios En una sola crema 48 horas de humectación profunda Protección anti-resequedad Sensación de suavidad Sin sensación grasosa Y piel visiblemente Más saludable Descubre la crema ideal para ti Nivea 1000 nutritiva Con aceite de almendras Nivea soft milk Con manteca de karité O hidratación express De textura ligera Y de rápida absorción Tu rutina de cuidado corporal Ahora es más completa Así me cuido Como hueso santo Sí, es verdad Hoy llevamos a la pausa comercial Y a la vuelta Vamos a probar Ya venimos El barro calpa Con bechamel Con bechamel Volvemos al tipo A eso, vamos y volvemos Y a la vuelta Sigan votando en comerciales Sigan votando Claro, ya la vuelta La entrevista en profundidad Con Patricio Sotomayor Vamos y volvemos Estamos de regreso En Claudia Conversa Disfrutando de toda la Simpatía Iba a decir talento No Lindo el talento La simpatía Del pato Sotomayor Que nos vino a ver Y les quiero dar Un gran dato Miren lo que tengo acá Son unos guateros Exquisitos Pero no cualquier guatero Es térmica La original Calidad certificada Y seguridad indiscutida La variedad de diseño Hay de un litro De dos litros Son muy prácticos Además Ojo con esto Que es una forma económica También de calefaccionar Se pasaron palindos Los diseños Son variados Ya saben Calor económico Para este invierno Si buscan guatero Tiene que ser térmica ¿Quieres saber Dónde encontrarlos? Bueno En Preunic En farmaciasahumadapariz.cl Y Falabella Yo me declaro Una guaterista Eso Que bueno estar La Fran también Es guaterista ¿Qué está guatero? Somos guateristas Oye Vamos a ordenar esto Ya a ver Titi por favor Yo dije Que la gente Que tuvimos COVID Quedamos con secuelas Que ni siquiera ahora La ciencia puede comprobar Hay que ver Qué va a pasar con nosotros Qué heavy Más adelante también Que será de nosotros Sí Confírmalo Mira acá dice Uno creería que después De haberse infectado De COVID Lo peor serían Los días de síntomas Malestar, etcétera Pero sin embargo Desde hace un tiempo Se comenzó a detectar Personas que incluso Dos años después De haberse contagiado Presentan síntomas Cognitivos preocupantes Que perduran en el tiempo Eso tengo yo Y eso como estamos viendo ahí En esta información También de Infobae Aquí lo estoy sacando De la tercera Las personas que tuvieron COVID Envejecen más rápido Se preguntan Una serie de secuelas Afecta principalmente El funcionamiento cognitivo Cerebral Niebla cerebral Que sienten pacientes Que reduce el rendimiento Ante diferentes procesos mentales Similares a envejecer De golpe Diez años Cáchate ¿Listo? Diez años No, sí, es verdad Sí, exactamente ¿A nivel de huesos? No sé, la gente que nos ve Tiene que saber Que nosotros sí tuvimos COVID Por eso nos vemos así A mí me agarró fuerte Hablan acá que evaluaron memoria Atención, razonamiento Velocidad de procesamiento Y el control motor Y todo eso Hablan despacio de nuevo Sí Hablan despacito ¿Viste? Era cierto, Claudita Oye, me voy a Me voy a Me voy a venir para acá Rápido Oye, tienen que venir a votar Los que no han votado ¿Cuándo se dice? El viernes ¿Queréis venir? ¿El pato debería animar? El viernes De nuevo Sí, voy a ir La votación No, la premiación La premiación Y le prometemos Que lo entrevista ¿Quieren que venga el viernes? Sí 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 Venga 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 Sí Me imagino a Ulloa ¿Cachai? Con los audífonos Cada vez que grita Álvaro Perdón Debe ser así Soy un imbécil Soy un imbécil No, no digas No eres imbécil Sabemos que Ulloa No va a votar por ti Oye, que se ve rico eso Oye, ¿Quieres verlo? Sí Ya, ¿Quieres verlo? Se lo muestro Se lo muestro Se lo muestro Ya, esta cosa es así Oye, ¿No se le revienta el huevito? No, pues ¿Viste cómo lo terminás de coser? Croc monsieur Perdón Croc monsieur Croc madame Entonces yo quiero que el croc madame Haga Que alguien haga El patito, no sé Alguien Pato, mira Ahí ha entrado Yo te paso No, al otro lado ¿Se te ve tan bonito, Álvaro? ¿Cómo me le ve? Se le ve bonito Ahí está Ya, y ahora quiero que alguien ¿Eso cómo se come? Le haga el corte y Ahí, por favor No, no, no Por favor Mira ahí Para que la gente vea Cómo sale la yema Dale tú No, usted Ay, no, tú Ya los dos Los dos ¿Se come con cuchara, tenedor o cuchillo? Mira, voy a cucharlo, voy a cucharlo ¿Se ve? Esa parte es linda cuando empieza a caer ¿Se alcanza a ver o no? Se ve, se ve Oh, qué exquisito Ahí, 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 ahí Este de acá Ahí está ¿Se alcanza a ver o no? ¿A dónde está? Ahí, ahí, ahí Ahí se ve Ahí está Se le quemó la tabla Se le quemó Se le quemó ¿Verdad? Y ahí está Luchisito Hoy lo vamos a probar Pero antes quiero decirte ¿Te sientes abrumado por el estrés, la ansiedad o con problemas para dormir? Sabemos que esos problemas pueden dañar tu calidad de vida No sufras más Recupera tu calma y relaja tu mente con BioSEN Que ayuda a combatir esos estados nerviosos y trastornos del sueño Por lo que puedes usarlo tanto de día como de noche Con BioSEN puedes disfrutar de tus días en tranquilidad Encuentra BioSEN en las principales farmacias del país Y visita BioSEN.no.cl Más información, ahí vas a encontrar Y comienza a vivir tranquilo con BioSEN Tremendo producto del laboratorio NOV ¿Tiene que dar una selfie con esto? Sí, voy a sacarme una con mi celular Vamos con el barro Jarpa Espera, pónganse para la foto Pongamos la... ¿Qué se ve también? ¿Qué se ve también? Conrían Para que se vea el sándwich Los sándwiches Ah, qué bueno Coman y beban Ya vamos a probar Tú todavía no puedes probar ¿Por qué? Porque tienes que seguir con la votación Los últimos en votar, por favor Que se acerquen Ya se van a cerrar Pasa, pasa Mientras nosotros comemos Pero nadie va a votar ¿Quién viene a votar? ¿Quién viene a votar? ¿Gabriel? ¿Quién viene a votar? ¿José? ¿Quién falta que vote? Aquí, aquí, aquí El que no sé Don Gabi Nombre Gabriel ¿Qué hace usted? Cámara ¿Por quién no va a votar? ¿Por quién no voy a votar? Pues no Por... Por la PAME Por la... Dos votos PAME Listo Deje su voto ahí Por la PAME Estamos listos ¿Alguien más falta por votar? Yo Venga Ah, y ustedes comen El invitado de trabajo Y ustedes comen ¿La quién? Pásame Voy a la fila Voy a poner la cola Ah, carlita Ah, pase Muchas gracias, muchas gracias Hola ¿Su nombre? Mr. Carla ¿Qué hace usted? Asistente de dirección ¿La han tratado bien acá? Sí, excelente ¿Cuánto tiempo trabajando? Un año y medio casi Ok ¿Quién es la que mejor te cae? ¿Quién es la que mejor te cae? Eh, la ¿Y la quién? ¿Y por qué no vas a votar? Eh, no voy a votar por Pancho ¡Oh! ¿No vas a votar por Pancho? ¿Pancho del DJ? Sí ¿Por qué? Sí ¿Ya ganó? ¿Pero es el DJ de este año? ¿Estamos acá votando? O sea, de este mes Sí Ya ganó ¿Qué ganó? ¿Ya salgamos los conclusiones? No, no, no El viernes vamos a... No, tengo que estar parado acá hasta el viernes ¿Ah? Tengo que estar parado acá hasta el viernes ¿Tenemos qué? El Pancho hizo mérito hasta que ganó Y de ahí volvió a ser la rata de siempre Sí, eso es verdad No, 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 no ¿Por qué no vas a votar? Es muy importante que el ganador, el ganador del empleado del mes Después de que gane, siga siendo buena persona Por no como Pancho que ganó y tiene razón ¿Qué? ¿Qué? Y volvió a cobrar por llevar a los chiquillos al mes Y todas esas cosas ¿Sabías tú que uno de cada cuatro chilenos sufre de colon irritable? Si has sentido dolor abdominal, hinchazón, gases, estreñimiento y diarrea En los últimos tres meses Podrías tener colon irritable Alflorex es un probiótico que ayuda a controlar los síntomas Consulta con tu médico Alflorex, encuéntralo en las principales farmacias del país ¡Bravo! ¡Bravo! Ya, entonces Ya, aquí está mi voto, voy a votar Pero no quiero decir por quién no Porque después Acá son súper llorones Ya, mientras vota la pena Nosotros comenzamos A despedir Patito, gracias No, que no Pato Ay, perdona Gilberto, invítelo por... Ah, la nacha Despídete con... Tú despide el programa ahí con la nacha ¿Te pareció bien mi participación? Sí, me parece bien Eso si no, te invitamos a las siete de la tarde ¿A las seis? No, a las cinco A las cinco, a las cinco de la tarde A las cinco, pero no a las siete ¿Va a poder votar por mí? No, no Patito, va a venir el viernes Porque no ha estado comiendo a todos ¿Para que votemos por él? ¡Chau! Dice que... Lo esperamos el viernes, Patito ¡Ven el viernes!